El Grupo de Aviación Número 9 realizó este martes 13 de diciembre la ceremonia de graduación de pilotos de guerra del curso táctico de helicópteros Pantera 31. El acto que se desarrolló en la loza de operaciones de la base aérea Pudahuel de la 2ª Brigada fue presidido por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea General del Aire Hugo Rodríguez. Desde el año 1993, el Grupo de Aviación Número 9 tiene como misión formar a los pilotos de helicópteros de la FACH. Esta unidad recibe a pilotos de ala fija y los egresa como pilotos de guerra, proceso que requiere de convicción y compromiso para superar las distintas etapas de exigente estudio y actividades de instrucción. La Fuerza Aérea de Chile, en conjunto con la Dirección General de Aeronáutica Civil, conmemoró el Día de la Aeronáutica Nacional. La ceremonia es realizada en la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos, ubicada al interior de la histórica base aérea El Bosque, fue presidida por la ministra de Defensa Maya Fernández y contó con la presencia del comandante en jefe de la FACH, General del Aire Hugo Rodríguez, y parte de su alto mando. Cabe mencionar que el Día de la Aeronáutica Nacional conmemora la hazaña que protagonizara, un 12 de diciembre, el teniente Dagoberto Godoy, al cruzar por primera vez la cordillera de los Andes hace ya 104 años. En la oportunidad se otorgó el premio Paul Tisandier, establecido por la Federación Aeronáutica al destacado piloto Jorge Kunz. En materia de seguridad de vuelo fue reconocido el Club Aéreo de Curacabí a través de su presidenta Ana María Yugani Rigorrigui. Finalmente, con la condecoración Diego Aracena Aguilar, fiel reflejo del espíritu que forjaron nuestros precursores, fueron distinguidos el comandante de Grupo Jaime Acosta y el empleado civil de planta Víctor Mora, ambos con una destacada trayectoria profesional. En la Escuela Táctica de Infantería de Aviación de la Base Aérea Maquiegue, se realizó esta semana la ceremonia de habilitación para infantes de aviación. El acto, presidido por el comandante de la Base Coronel de Aviación Alejandro Silva, tuvo como objetivo validar las competencias de desempeño táctico de soldados profesionales, relacionadas con instrucción teórica, avanzada, e instrucción práctica en técnicas, tácticas y procedimientos de infantería. En la misma unidad se efectuó el egreso del curso táctico de Infantería de Aviación, donde se hizo entrega de los diplomas que certifican la aprobación satisfactoria de dicho programa de instrucción. La ceremonia estuvo encabezada por el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire, Hugo Rodríguez. Finalmente, y también en la Base Aérea Maquiegue, se realizó la ceremonia de término del curso de especialización en Infantería de Aviación. En la oportunidad se hizo entrega de los certificados que acreditan la aprobación de este proceso académico, imponiéndose a los cabos graduados las piochas de especialidad de Infantería de Aviación. Fuerza Aérea Maquieguez.